Caray, pero que calorón, fuertísimo se siente por este lado. La verdad es que hasta se antoja una nieve de moca, 100% casero, al estilo de la chiquirrina. Y bueno pues, sin más, pasemos a saludarla. ¿Qué tal chiquirrina? Buenos días amigazo. Buenos días chiquirrina, cuéntanos. A hoy les voy a hacer una nieve de moca. Una nieve de moca. Así es. Perfecto chiquirrina, y cuáles son los ingredientes que conllevarán esta preparación. Bueno aquí tengo mis vasitos, tengo mi batidora, aquí tengo, es crema para batir. Vamos a acercar la cámara. Crema para batir, bien fría, tiene que estar fría. Bastante fría chiquirrina. Así es, aquí tengo un cuarto de leche de vaca entera. Está congelado, se alcanza a observar. Sí, y tengo otro este vaso, con este, dos cucharadas de azúcar le puse, y la mitad de este, que es moca. Moca. Así es. A ese vaso. Ajá, a ese vaso, porque tiene que disolverse bien. Y lleva dos cucharadas de azúcar. Dos cucharadas de azúcar. Aquí tengo mi cmc, y mi concentrado de moca. Perfecto chiquirrina. Y aquí tengo chocolate para baño maría. Ah, muy bien. Y aquí están mis cucharitas. Perfecto chiquirrina, y cuál es lo que prosigue. Pues, este está congelado como raspadito. Hay que hacerlo así como raspadito. Así de esta forma, pues es como ya empieza la preparación. Así es. Pues vamos a ponerlo para batir. Es para que le rinda. Y aquí voy a poner nada más la mitad. Esto ya trae dulce. Ya viene dulce, chiquirrina. Sí, ya viene dulce. Muy bien. Y pues, como vieron, se agregó ahí la leche congelada. Así es. Y bueno. La crema, esta para batir. La crema, esta, la mitad. Y ahora lo que prosigue, pues viene. Para batir. Y a darle. Y de esta forma, es como va quedando la textura. A continuación, se le agrega la moca. ¿Verdad, chiquirrina? Ajá. Con la leche. Y así va quedando. El siguiente paso, bueno, pues viene. El concentrado de moca. Una tapita le voy a poner. Y otro poquito. Media tapita. Únicamente media tapita, chiquirrina. Sí, tapa y media. Ok, bueno, pues ya la escucharon, amigos y amigas. Y a moverle. Así es. El siguiente paso es. Le voy a poner, nada más, la puntita. La cuchara del CMC. La cuchara del CMC. Muy bien, chiquirrina. Lo vemos. Hay una que se incorpore todo. Y de esta forma, pues es como está quedando nuestra nieve de moca. Así es. Pues la voy a pasar aquí para meterla al refrigerador. ¿Y por qué en la charola, chiquirrina? Ah, para que se enfríe más rápido. Me di una hora, la voy a poner. ¿Una hora únicamente? Una hora. Sí, así es. Una hora. Perfecto, chiquirrina. Bueno, pues ya la escucharon, amigos y amigas. La verdad que no es tan complicado como uno se lo imagina. Este, esto no es únicamente para consumo personal. Desde luego, si ustedes lo aprenden, pues de igual forma, hasta se pueden dedicar a la venta de nieves, chiquirrina. Así es. Es fácil, sencillito. Aprenda. Pues lo voy a meter al congelador. Se va a meter al congelador. Muy bien, chiquirrina. Pues adelante. Así es que ya lo saben, amigos y amigas. Atrévanse. La verdad que no es cosa del otro mundo. No es difícil. No es tan complicado como ya la escucharon aquí a la chiquirrina. ¿O está difícil, chiquirrina? No, no es complicado. Es fácil y sencillo. Fíjense nada más. ¿Para qué sirve ese frasquito blanco, chiquirrina? Ah, este es el CMC. Es para espesar. Para suavizar la... Para suavizar la nieve y espesar. Y el otro. Y este es el concentrado de moca. Eso trae sabor. Sabor y esencia. Perfecto. Y este le puse es del café, pero moca. Del sabor moca. Ese se mezcló con la leche. Con la leche. La leche fría. Fría y dos cucharaditas de azúcar porque la crema ya viene dulce en la crema para batir. Ah, perfecto, chiquirrina. Y el cuerno de leche, pero bien congeladita, así como raspadito. En el otro vasito. Ajá. Perfecto, chiquirrina. Pues es que sí, esa era la pequeña duda que yo tenía. Y pues de igual forma para todos tus seguidores y seguidoras. Y pues para que de esa manera aprendan a preparar la nieve de moca. Así es que ya la escucharon. Bueno, pues ¿cuánto tiempo nos esperaremos? Este, ahí va a estar media hora. Media hora. Media hora para rellenar los vasitos. Ah, mira. ¿Escucharon, amigos? Es para rellenar los vasos. Nieves en vasitos. Sí, es en vasitos. Muy bien. Bien, bueno, pues aquí estaremos en espera hasta que se congele o se enfríe o cómo va a estar el asunto. Si se congele un poco, la vamos a mover para que no se cristalice. Y ya vamos a llenar los vasitos. Muy bien, pues ya la escucharon. Así es que estén al pendientes. Amigos, de aquí no nos movemos. Bien. Y mientras se congela la nieve. Pues aquí tenemos ya el chocolate en baño María. Para los que no saben, significa que el chocolate se está derritiendo en agua caliente. Así es, en baño María. Abusados y abusadas. Así es que, a continuación, pues una vez que ya esté derretido el chocolate, vamos a adornar los vasitos. Y de esta forma se decoran. Hay que decorar los vasos. Observen ustedes. Híjoles, la verdad es que sí van quedando bastante bien, Chiquirrina. Claro que sí, tienen que quedar muy bonitos. Así de esta forma. Y voy a meter al congelador también. Igual, al congelador, Chiquirrina. Perfecto. Perfecto. Pues allá, allá van, dentro del congelador. Para que el chocolate ahora se haga duro. Así es. Algo muy importante, Chiquirrina. ¿Cómo se llama el frasquito? Ah, no, el chocolate ya les he explicado. Así es. El chocolate es este para cubrir paletas y todo esto. Ok, sí, pero hay ocasiones en que este frasquito se llega a tapar. Ah, sí, sí. Cuando el chocolate se seca. Ya se está enfriando, hay que taparle, este, hacerle con un palillito. Y de esa forma se destapa. Sí, así es. Perfecto. Bueno, pues ahora sí ya está todo bastante claro. Así es, hay que decorarlos para que se vean preciosos los vasitos. Así es, y así es como van quedando. De esta forma. Y el chocolate. Y pues ahora sí ha llegado el momento de... Sacar la nieve. Que pues ya prácticamente está congelado. Chiquirrina, pues vamos a destaparlo. Sí, así es. Perfecto. Híjoles. Aquí está. Se alcanza a observar bastante frío. Y así es como está. Ya se está congelando. Ya prácticamente listo. Entonces hay que moverle. Esto es para que no se cristalice mucho. Y se empiezan a llenar los vasitos. Perfecto, chiquirrina. Bueno, pues sí. Entonces, pues de esta forma es como... Para que le dé más suavidad. Mira, amigazo. ¿No se te antoja un vasito? Claro, por supuesto. Pero... No, pues yo me espero. Me espero hasta que esté ya totalmente listo. Ahorita lo que se va a llevar a cabo, pues es... Echarlos al vasito. Y ya se llevan otra vez al congelador. Caray, chiquirrina. Pues ahí está. Mira, amigazo. ¿Cómo van quedando? Bastante bien. Así es como se van llenando los vasitos. La nieve de moca. Así es, de moca. Mira qué delicia. 100% casero, chiquirrina. Amigas, háganlo. Es fácil. Sencillo. No es cosa del otro mundo. La verdad es que no está nada mal. Dedicarse a la venta de nieves. Y generar, como siempre lo hemos dicho. Pues un dinerito extra, chiquirrina. Sí, para su bolsillo no les cae más. En estas temporadas de calor. Ah, sí. Ahorita hace mucho calor. Una nievesita de estas. Ah, qué de rica. Riquísimo, ¿verdad, chiquirrina? Sí. Así es que, pues de esta forma. Es como, pues ya están siendo rellenados los vasitos. Observen, amigos. Observen. La nieve de moca. 100% casero. Así es. Es fácil. Mejor, mejores que los de la Michoacana, chiquirrina. Ah, sí, están ricas. Están riquísimos. Suavecitos. Suavecitos. De aquí se van de nueva cuenta al congelador, chiquirrina. Pues sí, ya para. Ya es el toque final. Así es. Suavecitos. Perfecto. Es garantizado de que no quedan como piedras a la hora de congelarse. No, no quedan como piedras. O sea, quedan suavecitos. Suavecitos. Muy bien, pues aquí están. Aquí están y el siguiente, el siguiente proceso, pues de aquí, de nueva cuenta al congelador. Ahí están. Ahí están. ¿Se quedan por un tiempo máximo, chiquirrina? ¿De nueva cuenta al congelador? Pues ya congelados una hora y pues ya los dejan ahí para vender. Perfecto. Bueno, pues. Pero no los voy a tapar hasta un rato más. Los tapo. Perfecto. Los voy a meter así. Ok, pues se van al congelador. De nueva cuenta. Miren, vean que, que ricura. Así es, chiquirrina. Bueno, pues ahí se quedan. Y mientras tanto, pues nosotros no nos queda más que esperar. Así es que, esténse al pendientes. Y pues, chiquirrina, yo creo que ha llegado el momento. Ah, sí, ya están las... Las nieves. ¿Las nieves de qué? De moca. Caray, chiquirrina. Híjoles, amigos y amigas, pues de este... De esta forma es como, pues... Pues ya quedaron. Ya quedaron. Bien congelados como nalgas de pingüino. Así es. Y pues así fue como quedaron las ricas nieves de moca. 100% caseros. Entonces, híjoles, chiquirrina, pues ha llegado la hora de que le des el visto bueno. Ah, claro que sí. A ver. Caray, chiquirrina. No más estás antojando. No más estás antojando. Ahora ya, mi garzo, está bien rica. Buenísimo. De sabor moca. Bien buena. ¿Mejor que los que salen en la televisión? Ah, claro, pues sí. Bueno, pues una nieve... Una nieve 100% casero. Así es, es fácil de hacerlas. Ustedes ya vieron. Y se tapan de esta forma. Sí, las vamos a tapar. Observen ustedes la forma rápida en la que pues se está llevando a cabo la chiquirrina. Taparlas. Taparlas. Y hasta truena. Así es. Híjoles, pues creo que yo no me tengo que hacerme del rogar. Pues órale, amigazo, aquí están, aquí están. Pues desde luego, desde luego que sí. Nada más deja que termine de hacer este trabajo. No, mi amigazo. Un saludo a tus seguidoras, chiquirrina. Pues un saludo a la amiga Marimar, a todas nuestras seguidoras. Pues nosotros se los agradecemos de corazón. Pues denle like. Compartan nuestros videos. Activen la campanita. Y como ya lo saben, como siempre se los hemos dicho. Cualquier duda que tengan en la preparación. En este caso, las nieves de moca. Pues únicamente háganos saber a través de un comentario. Y nosotros les contestamos con todo gusto, desde luego que sí. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos como siempre. Yo soy el amigazo. Yo la chiquirrina. Y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.